Es tiempo de levantar nuestro espíritu y confiar. Confiar en el camino que estamos construyendo hacia mejores tiempos. Confiar en nosotros mismos. Confiar que la juventud mueve el presente. Confiar en que nuestros niños son un preciado porvenir. Confiar que podemos ser uno, sin importar pensamiento, raza y credo. Confiar en la prosperidad sin privilegios. Que podemos vencer los temores. Confiar que podemos unirnos en un solo ideal, despojándonos de nuestro egoísmo y ataduras. Confiar en los nuevos conceptos. Y que juntos podamos mejorar la región. Confiar en una nueva gestión. Confiar que es el momento de cruzar el umbral hacia una mejor etapa. Es hora de confiar. Confiar en la nueva gestión. 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 Confiar en la nueva gestión.